¿Qué? ¿Qué te lo pones? ¡Chocorbas! ¡Séñate ahí tú! ¡Era marco a tares o nena! ¡Yañito! ¡Yañito! ¡Amarco la verdad! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Eto voy a hacer tomar pichón! ¡No voy! ¡Deja deja nada! Y dipíjate a ti. ¡Oh, ¡baba! ¿Cómo te quedas sin ti? ¿¡Cocleta de un poco de chocolate? 2 pasos cumpres. 2-4. 3-4-3. 2, ¡6! ¡Gracias por ver! ¡Esta es una gran idea! ¡Squechando! ¡Sombro viejo! ¡Suscríbete!